Querido viejito, quiero pedirte en esta Navidad barrios más verdes, seguros y llenos de cultura para disfrutar en familia. Quiero un Chile más alegre, donde todos tengan un espacio. Se acerca la Navidad, y todos tenemos sueños para nuestro futuro, para el de nuestra familia y amigos. Y damos y regalemos esperanza, esperanza para un Chile mejor, lleno de oportunidades, más digno y feliz. Te deseo una muy feliz Navidad y un gran año 2014. Un abrazo con el cariño de siempre, Cristian Monti.